Y, bueno, el archivo histórico, como todos sabemos, es un tesoro que tenemos la suerte de tener en nuestro municipio. Ningún otro pueblo tiene su historia escrita y almacenada como tiene la línea de pedido. Y en este caso, además, como el polioverco es firmado. Para que, pasado todo este tiempo, hoy todos nosotros podamos estar allí disfrutando de imágenes del 1320. Una obra como esta, lógicamente, pues, merecía ser comentada y analizada en detalle. Y para ello, pues, contamos con presencia de cuatro personas muy formadas en el tema, que nos van a mostrar, pues, su visión y conocimiento para hacernos más ricos y saber esta vuelta que ha obtenido todos en 1929. Os lo presento por orden. Flánsico Javier González. Benina del Distinto. Vecino. Mi amigo. Antropólogo y experto en patrimonio. Como muchos de vosotros sabéis, presidente de la Asociación Matilde. Juan Manuel Pérez, director del archivo histórico. José Manuel Vergado, también conocido por todos, el alcalde de Milagro del Distinto y antropólogo social. E Iván Cargarco, ingeniero de la vida. Entonces, bueno, vamos a comenzar el coloquio. Si quieres, empezamos, pues, por el que tenemos más cerca, el plan. Y, bueno, podéis ir pidiendo la palabra. Voy a hacer un poco de moderador. Y, nada, nada, nada. Vamos, ¿quién? Buenas tardes. No se escucha. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Este es el bueno, ¿no? Este es el bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Río Tinto y a Rocío la oportunidad de compartir este espacio, esta mesa, este momento y este día, en el contexto de la visualización de este vídeo. Porque, sí, gracias, gracias y gracias. No me cansaré porque, bueno, tras varios años ya casi siete de andadura en lo público, haciendo una actividad sobre la intervención del patrimonio etnográfico y etnológico, pues, bueno, le agradecé y lo tenía que decir de entrada, ¿no?, como presentación. Bueno, el vídeo que hemos visto en blanco y negro se presta mucho, pero creo que también requiere un tono de color la cuestión y sabemos todos, estamos mucho aquí a la nostalgia en Río Tinto, sabemos ya un poco cuál es nuestra historia, nuestra historia más reciente vinculada a la explotación industrial de la mano de la compañía. Y, dentro de toda esa historia, espero que, bueno, el toque de color se lo demos las diferentes miradas, que creo que aquí hemos visto tantas películas diferentes como miradas sobre ellas. Y yo, sobre mi mirada de lo que acabo de ver, yo no había visto la película hasta este momento, pues, me gusta destacar por encima de todo una cuestión y tiene que ver ya en sí con el contexto en el que se forja, ¿no?, la película, ¿no?, que él comentaba antes Juanma, y, bueno, no acertadamente sabemos que se elaboró para una exposición concreta, por unos fines concretos, y para mostrar eso, el músculo económico que tenía la empresa en ese momento, ¿no? Bueno, he leído y he visto incluso, si no es así que me rectifica ahora Juanma, por la carta que mostraba cuando se pedía por parte de la compañía que participaran en esa exposición, se hablaba de Primo de Rivera como presidente del gobierno. Aunque fuera una dicta blanda, era un dictador, creo que eso es importante también señalarlo, ¿no?, porque, bueno, es uno de los hechos en los que se enmarca, lo he visto en las distintas noticias de prensa, de las cuales he leído la presentación de hoy, y, bueno, al fin y al cabo es una cuestión que también está ahí. Sin entrar mucho en eso, porque, bueno, desde mi intervención pensaba, desacertadamente, me sentaba aquí al lado de Rocío, el cine que le he puesto al final, y estuviera un poco acompañada de otras visiones, pero, bueno, independientemente de eso, ya vamos de lleno y rompemos un poco el hielo, ¿no? Mi mirada sobre la película va sobre todo sobre las ausencias. Yo he visto grandes ausencias. Trabajamos un patrimonio de la comarca, que es un patrimonio ausente por excelencia, y entre ellos, pues, bueno, la imagen del alto de la mesa, que hemos visto ahí al final, creo que nos representa, o muy de lejos, la realidad que tiene actualmente. Este barrio anterior poblado, y que, hoy por hoy, el tratamiento que se está haciendo del patrimonio en la comarca, creo que le debe mucho a ese barrio, y creo que hoy por hoy, las direcciones que se están tomando en cuanto a la gestión de ese patrimonio, no le están devolviendo a esa parte de la comunidad lo que realmente le debe, ¿no? Porque creemos que la situación social en la que se encuentra no se corresponde con la aportación cultural que ha tenido ese barrio a lo largo de la historia, por decir cultural, por no decir en todos los sentidos, ¿no? La ausencia de mujeres, pues, trabajos de minería, evidentemente, algunas cuestiones sociales, esa ausencia de mujeres, pero desde esta óptica, desde ese margen que representa el alto de la mesa, me voy un poco más allá con la mirada, hacia las periferias, más allá de ese margen, y todos aquellos aspectos que tienen que ver, sabemos que todos estos hombres, los recordemos, hombres, trabajadores en la mina, la comunidad era más que hombres, eran mujeres, eran niños, eran todas las familias que estaban detrás, tenían otra vida más allá de esa jornada que echaban en el Tajo, y es que por 1929 podemos hablar de miles de huertos en el entorno minero, y que, en cierto modo, complementaban esa miseria en la que vivían estos trabajadores que hemos visto en precario. Evidentemente, se firmaba lo que se quería mostrar, no sale Bellavista, tampoco sale Bellavista, Bellavista es el gran epicentro y representa lo que es el enclave de la colonia británica, quizá no interesaba porque, a lo mejor, era mucho mostrar la ostentación respecto, un poco, el modo de vida que se ve en el vídeo, y a lo mejor no era de mucho menos el interés. Pero bueno, son mis primeras impresiones, creo que una mesa es algo más dialogado y espero que mis compañeros intervengan y ya a partir de ahí poder también retomar un poco el hilo en tono de conversación. ¿Sí? ¿Sigo yo? Vale. Bueno, no contestando a Fran, pero sí un poco aclarándolo. Evidentemente, la compañía, lo hemos dicho en los comunicados de prensa, incluso yo creo que aquí en mi intervención también lo he advertido, saca lo mejor de sí misma en aquel momento. Es un registro en cuanto a la tipología documental y como todos los documentales, lo que intenta sacar es lo mejor que tiene la compañía. Sobre todo, que tengo mucho interés en la intervención de Iván Carrasco, en lo que son en aquel momento los procesos productivos, los distintos procesos, cómo se trabajaba en cada departamento. Evidentemente, la historia la conocemos. Efectivamente, García Cortaza decía que fue un golpe de Estado con autorización regia, lo de Primo de Rivera. Evidentemente, es una dictadura. Pero a pesar, no voy a defender yo ni mucho menos la dictadura de Primo de Rivera, pero sí en cuanto a lo que son fijaros, lo que puede interesar mucho a esta comarca, a las medidas de asociacionismo, era, por supuesto, que era un Estado autoritario y era un Estado que quería controlar todos los medios sociales. Pero en cuanto a la asociación sindical, aunque era desde arriba y una organización vertical, creo lo que fue en 1929, que se hacen las elecciones aquí, los comités paritarios, que quería, de cierto modo, una cierta representación de los trabajadores y para eso negoció con líderes importantes de la época, como, por ejemplo, Manuel Llaleza, del SOMA, del Sindicato Obrero Asturiano, donde, a cambio de dejarles todas las conquistas sociales que habían conseguido, bueno, pues quería minorizar los conflictos sociales. Triotinto se producen las elecciones en 1929 para los comités paritarios y gana con mucha amplia mayoría la representación oral. Evidentemente, después, si había el mismo número de vocales patronos con el mismo número de vocales obreros, dirimía un representante del Gobierno. Yo quería destacar los valores también del patrimonio documental. En este caso, es el valor que tiene, añadido, no solo del carácter histórico que puede tener la cinta, que es mucho, sino también los valores como un atractivo visual que tiene. Si la fotografía, para los procesos de gestión patrimonial, es un medio fundamental, pues yo creo que el cine, en este caso, puede ayudar también para, en muchos casos, como un patrimonio paralelo, como un patrimonio de ayuda para todo lo que sea la gestión de restauración, de gestión de los distintos procesos, los procesos patrimoniales. Y, bueno, el objeto de la película está claro. Se hizo para difundir la compañía de Triotinto, que era una muy buena oportunidad en un ambiente, en un espacio tan internacional como iba a ser una exposición de esas características. Y, por supuesto, venía de un periodo muy convulso también en cuanto a las tensiones sociales. No debemos olvidar la huelga de 1920, donde casi, casi se dice que fue una huelga de seis meses, pero incluso casi se puede decir que duró casi todo el año de 1920 y acabó en enero de 1921, sin que los obreros consiguieran grandes mejoras. Aparte de un gobierno siempre en crisis, con un periodo de corrupción política que llevó a Primo de Rivera a promulgar esta dictadura y es un periodo realmente difícil en estos momentos. Pero me gustaría también, dice lo de, contestarle al Frank, lo de las ausencias, bueno, creo que ya lo he apuntado, tanto en mi intervención como ahora, que evidentemente es una película propagandística, es una cinta propagandística. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a la Fundación Río Tinto y a la Fundación Atlantis Cooper, al Ayuntamiento de Minas del Río Tinto, por la feliz iniciativa que han tenido. Esto es algo que había que mostrar, es un documento histórico muy valioso, pocos lugares quieren algo así y, si me permitís, quería hacerme una mención expresa tanto a Juan Manuel como a Aquilín. Enhorabuena por el trabajo realizado. Desde el punto de vista de la minería, lo que hemos visto, bueno, yo diría que hay dos ópticas diferentes. En primer lugar está el visionado de la película tal cual es, del cual, confieso que todavía me estoy recuperando, del shock, porque casi es ver en movimiento tantas y tantas imágenes que hemos podido ver y estudiar los aficionados a la historia y el patrimonio minero. Y desde esta óptica es ver, no me gusta el concepto que se está diciendo, película propagandística, yo creo que es una película que lo que hace es publicitar una empresa. Es equivalente a las películas documentales que podemos hacer las empresas pues desde que el vídeo ya es una técnica habitual. Entonces Riotinto lo que hace es que de la manera que ha explicado Juan Manuel tiene la oportunidad de exponer sus logros, vamos a decirlo así, en un evento como la exposición iberoamericana de Sevilla y, bueno, contrata a lo mejor. Riotinto históricamente ha sido una empresa en la que este mismo detalle, lo que acabamos de ver hoy aquí, muestra que siempre ha tenido lo mejor, siempre. La técnica que vemos es lo mejor que había entonces. Hemos podido ver perforación con una máquina de columna, la preparación y el inicio de la perforación de un abanico en los subniveles a las cámaras de Clorita, de Cilón Norte. Hacía un año que se había empezado a considerar la explotación de los pórfidos cobrizos a raíz de la subida del precio del cobre. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto voladuras disparadas por detonadores eléctricos, que eso era lo último. Es el equivalente a lo que pueden ser hoy en día en los sistemas de iniciación electrónicos, que no dejan de avanzar y sorprendernos. Hemos visto las excavadoras, tanto las antiguas excavadoras de vapor, que llevaban ya algunas más de 30 años funcionando como nuevas excavadoras y prototipos eléctricos. Hemos visto trenes, que es una de las primeras, si no la primera innovación que revoluciona la minería en Río Tinto, con la llegada de la compañía inglesa. Recordemos que entonces el ferrocarril era la tecnología punta que permitió la explotación rentable no solo de muchas minas, sino de muchas empresas que hasta entonces tenían que acometer costosísimas obras de transporte utilizando bestias, utilizando canales, como era lo habitual en Inglaterra. Hemos visto diferentes sistemas de concentración y fundición en suma. Desde mi punto de vista y mirándolo como lo que era entonces, lo que hemos visto es una minería muy tecnificada pero a la vez muy manual y esto me permite introducir el otro enfoque, es ver cuánto hemos avanzado desde entonces. cómo gracias al trabajo de las personas que hemos visto en la película y de muchos otros que vinieron después estamos donde estamos. Juan Manuel dio un dato interesantísimo en su introducción. Río Tinto por entonces producía dos millones y medio de toneladas de pirita al año. Era la mina, una de las minas sino la que más producción tenía por supuesto la faja pirítica y también en el mundo y para ello hacía falta prácticamente diez mil personas. Hoy en día esa producción es la que tiene la cercana mina de Aguasteñida, dos millones y medio de toneladas al año y no conozco el dato exacto pero no deben pasar de cuatrocientas personas en la mina. Condiciones de seguridad bueno pues las personas que veíamos pues iban medianamente equipadas hoy en día hay algunas actitudes o algunas formas de trabajar que son totalmente impensables. También evidentemente no estoy juzgando desde la óptica actual lo que aparece en la película no se puede hacer es uno de los errores típicos de algunos enfoques malos enfoques de la historia pero si me entienden yo lo que quiero es plantear ese contraste ¿cuánto se ha avanzado? pues en 90 años bueno menos de 90 años porque muchas de las técnicas que utilizamos ahora perdón ya se vienen empleando desde hace 30 años en suma un documento excepcional y de nuevo mi enhorabuena buenas tardes a todos una alegría el cine teatro de Río Tinto sí en principio en principio dar las gracias la enhorabuela tanto a la fundación Río Tinto Juan Maglino su presidente aquí nuestra alcaldesa también dar las gracias por este momento es un momento de visionado de un documental estamos entrando ya en la en la en la esencia de lo que es el documental está bien me guardo una parte de mi intervención para después pero es un documento histórico ya sea propagandístico o no es un documento histórico como como la historia no es neutra la historia se puede contar desde muchos puntos de vista evidentemente en el 99 bueno pues es un momento que han pasado famosos de ferio negro grandes luchas sociales de Río Tinto en toda la cuenca minera pero es sobre todo bueno no voy a comentar el documental en sí yo creo que es un documento histórico de mucha relevancia porque porque estoy yo también aquí quiero un poco explicarle quiero también agradecer hoy públicamente prácticamente está aquí toda la sociedad de Río Tinto a las personas que bueno hace un año pues José Marquez Trigo Fernando Durán etcétera esos artistas artesanos que siguen trabajando por la memoria perdida de Río Tinto en el fondo y me llaman un poco como antropólogo para bueno retomar mi profesión mis estudios antiguos algunas publicaciones que tenía ya olvidadas en este año en este año que he estado colaborando con ellos y por ponerlo un poco en conexión con con el vídeo claro es la visión de la Río Tinto Company la visión de la Río Tinto Company obvia todo lo que es la memoria patrimonio ausente que algunos han dicho pero te lo copio compañeros colegas es tuyo es tuyo es tuyo el patrimonio ausente que es la memoria de Río Tinto la memoria histórica de Río Tinto la sociabilidad de Río Tinto las fiestas y las tradiciones de Río Tinto durante los ingleses y antes claro esto no aparece aquí pero si da juego para hablar de ello yo en esa línea estoy trabajando desde hace un año con con los compañeros del Museo del Pueblo Antiguo Río Tinto el proyecto que es absolutamente fundamental para el ente de Río Tinto y y no aparece lógicamente porque es un vídeo que está hecho por una empresa privada la mayor empresa probablemente corrégueme compañeros del mundo a principios del siglo ya en el XXI probablemente no en los americanos pero si quiero apuntar algunas cositas bueno hay cosas que no aparecen pero que durante este tiempo que he estado trabajando de manera salto y pedazo haciendo trabajo de campo con la gente antigua de Río Tinto con la gente de 90 años hay una pérdida de memoria impresionante pérdida de memoria histórica hasta el punto de que ni en eso los artistas artesanos del uso del pueblo están haciendo mucho pero hay que documentarlo y la voz de la gente también hasta el punto de que gran parte de lo que no aparece hay alguna secuencia de la calle Mende Núñez Mende Núñez lo último lo más moderno entre comillas de la mina abajo del antiguo pueblo de Río Tinto no se conocen ni siquiera los nombres de las calles de Río Tinto y mucho menos y en eso estamos trabajando para que esa identidad que la Río Tinto compran obviamente por una cuestión meramente productiva rentabilista es decir que no es un sur con nombre y apellido bueno tenía que explotar esos filones pero evidentemente no era su papel probablemente dejar negro sobre blanco las antiguas fiestas las antiguas tradiciones etcétera de nuestro pueblo nuestro pueblo tiene tiene entidad hoy le he mandado a Pepe a Pepe Marquez Trigo algún detalle interesante la gente más antigua de la mina nos cuentan que le contaban la que se tiró la Plaza de Toros en los años final del siglo bueno pues esa Plaza de Toros realmente no era no era no era la primera Plaza de Toros hoy le he mandado a Pepe un documento interesantísimo una referencia documental fundamental para nuestra historia de que ya en 1793 estamos hablando del final del siglo eso está en el archivo hasta la misma está ahí pero hay que sacarlo a la luz para nuestra identidad ya con motivo de la inauguración de la iglesia y esa es una de las cosas más importantes que se tiró el elemento fundamental de la memoria colectiva de la iglesia de Santa Bárbara pues a ver la que tenemos es de 16 si no recuerdo mal pues 17 como digo ya en el siglo XVIII se celebraba en torno a la iglesia ¿qué quiero decir con esto? que hay todo un trabajo que hacer sobre esa memoria colectiva perdida hay una ruptura generacional que estamos intentando a través del trabajo un poco de campo que lo estoy haciendo durante este año volver a las personas también anónimas la sociabilidad en el quinto es otra de las tendencias historiográficas que nos han nos han colmado de una visión del río Tinto Antiguo en el que la sociabilidad no existía bueno pues ya tenemos documentado en torno a 40 50 entre casinos sociedades y tabernas en el río Tinto Antiguo está documentado entonces claro evidentemente la río Tinto Company no solamente no solamente no hizo nada por respetar ese patrimonio no era su papel probablemente pero si es verdad que estableció unas reglas fundamentales del final del 19 de principio del 20 de ahí las grandes huelgas lo digo un apunte gente que vinieron de Zamora algunos comerciantes que pusieron su tienda de comestibles en la mina abajo de carvajalinos esas personas que vinieron en el 87 fueron algunos de los líderes sindicales y políticos de la ¿qué quiero decir con ellos? hay toda una memoria perdida que es necesario es necesario recuperar evidentemente hay una hay actores como por ejemplo Arenas Posadas y otros ¿no? muy recientemente han puesto de manifiesto sistemas paternalistas de la acción social de la compañía ahí hemos visto en el vídeo por ejemplo la famosa la famosa presentación fiesta de los boys hay un informe que tampoco es mucho conocido muy conocido seguramente aquí presente si lo conocen también que es del año 20 el famoso informe de Reese Williams que encarga a la compañía justo después de las huelgas la compañía británica en ese informe se asesora al señor Ronin que estaba a punto de irse en el 27 se va bueno lo he hecho porque después de 20 años de huelgas y de luchas sociales era necesario confraternizar con con la entre comillas y se estimula claramente y de manera precisa que sería bueno estructurar la sociabilidad adecuada para los niños del riotinto quiero decir esto no es una crítica a la compañía es probablemente la única forma que tenía de relacionarse con la sociabilidad no voy a entrar en detalles sobre la sociabilidad formal y la informal en el riotinto antiguo bueno hay pruebas documentales que también nos indican que la riotinto company por ejemplo nos rotó de dos mil y pico viviendas pero las cobraba las cobraba y ganaba dinero eso no se ha dicho mucho el economato ganaba dinero hay un sistema circular de economía circular que no está puesto en manifiesto esto no es una crítica esto está documentado esto está documentado los archivos de la fundación que Juanma y la fundación nos ha pasado nos ha dejado indagar era importante evidentemente después de la huelga del 20 hay toda una lucha interna dentro de la compañía por no subir los salarios y abaratar el pan la idea era no subir salarios quiero decir con esto yo creo que cierro un poco el paréntesis hay mucho trabajo por hacer la visión crítica constructiva de lo que ha pasado en el río Tinto yo creo que es muy positivo muy positivo gracias a la fundación gracias a las personas que están trabajando hace tantos años por el patrimonio tenemos acceso a esos documentos a esos documentos que nos hablan de la labor social en algunos casos antisocial en otros casos pro de la compañía y este documento no voy a utilizar la palabra protagonista es un documento que es fruto de suerte es fruto de suerte y en ese sentido hay que verlo yo nada más yo me guardo algunas cositas para después si queréis centramos en el debate no sé si queréis aportar algo más de manera escueta bueno yo voy a ser un escueto después te dejo ¿vale? no quisiera tampoco entrar en una en una discusión pero en la presentación que hemos visto la propia compañía ha puesto precios de los alquileres de la casa y en el y en el en el debate publicitando también el proyecto del pabellón en la exposición ponen los precios de los alquileres de hecho lo corrigen porque les llega los precios más altos y la dirección le dice oye pon también las casas de que cuestan más baratas porque porque bueno porque van a creer que son casas muy caras ¿no? pero vamos no se trata aquí claro no se trata aquí tampoco de entrar en un debate compañía sí compañía no a mí lo que me gustaría resaltar en todo esto es los valores del patrimonio y los valores del archivo histórico y del documento que acabamos de ver porque independientemente del uso de que cada investigador haga de los documentos el objetivo de cualquier archivo que se precie es asegurar lo tengo aquí apuntado la perdurabilidad de estos documentos precisamente para que eso para que los investigadores en su ejercicio de libertad hagan el uso que quiera de cada documento eso es lo importante y lo esencial que yo quería destacar destacar de esto porque tiene muchos valores el archivo aparte del valor histórico los valores del patrimonio los valores que hemos dicho de restauración Alfonso Jiménez el que fue premio nacional de bienes patrimoniales que fue conservador de la catedral de Sevilla decía que no se puede empezar ningún buen proyecto de restauración se refería a una restauración de la catedral o de un bien carrietectónico sin un buen registro documental y eso es lo importante evidentemente podemos hacer crítica de la gestión explotación de la mina pero a mí me gustaría centrarme también en el valor que tiene este documento fílmico por todo lo que os estoy contando y después los historiadores investigadores con su labor heurística pues podrán tirar por un lado o podrán tirar por otro lado pero si el archivo como función última tiene esa función de que esta cinta perdure para que cada investigador pueda repito en su ejercicio de libertad de investigación tomar los aspectos que más crea conveniente bueno como vamos a hacer de tiempo regular un comentario a las cosas que vienen comentando aquí los compañeros han salido ya diferentes patrimonios que están muy presentes en la comarca patrimonio documental cada uno va para su casa patrimonio industrial geológico hablaba de el valor como documento histórico sobre todo el asunto de la pérdida de la memoria yo traje a colación el patrimonio sobre todo etnológico dependientemente de que sea ausente que ya es lo que dice Juanma lo interpretemos de una manera de otra pero si es importante lo que dice los valores del patrimonio sobre todo por qué uso hacemos de él eso es clave el patrimonio lo colocamos en el mercado como un valor de mercado exclusivamente que parece que es la única tendencia o lo colocamos como un valor de uso resaltando el valor de sus bienes en sí ejemplo el mercado de Abasto del Valle que tiene una tendencia como ya sabemos todos a que va a terminar por dejar de existir como espacio de comercio y en relación a lo que comentaba aquí el compañero como la pérdida de memoria hay una cuestión que es clave y es fundamental y sí que es verdad que es uno de los patrimonios al que sólo se accede a través del registro oral que tiene que ver con el patrimonio etnográfico es cierto estos materiales son muy sensibles se pierden el paso del tiempo fotografía toda la documentación histórica el archivo para mí ha sido fundamental para poner en valor mi trabajo pero hay un patrimonio que se nos va las personas que vivieron en esos años si no somos capaces de acceder a esa fuente de información que compartieron que existieron en época de la colonia británica y rescatamos de ahí aspectos importantes importantes digo lo que tienen que ver con la globalidad la forma de vida en toda su amplitud eso se nos va y se nos va con el paso del tiempo y ahí sí que creo que hay que poner un poco en la escala de prioridades hacia dónde intervenimos y dónde no intervenimos bueno ahí os dejo un apunte si sólo un par de reflexiones rápidas me ha llamado la atención el montaje bueno el montaje no tanto porque me imagino que el montaje las imágenes que hemos visto pues por lo que veía en el contador no están en el orden en el que fueron grabadas y no podemos deducir cuál iba a ser el montaje de la compañía que tenía pensada pero sí lo que es las imágenes que se grabaron me llama muchísimo la atención el paralelismo que tiene con la película de los años 60 pues prácticamente está calcado sale todo lo que sale luego me imagino que cuando se planteó rodar esa película alguien tendría esta como referencia y haría un copia pega bueno como es un debate te contesto vale vale pues el culpable del orden de este montaje es el personal de Fundación Río Tinto porque nos encontramos totalmente desordenados esta cinta y ha sido un trabajo que hemos intentado darle precisamente un sentido racional a lo que era la explotación minera y también en un sentido en el caso del viaje del ferrocarril desde Río Tinto a Huelva y después los departamentos de asuntos sociales así que los culpables de este orden del montaje de la cinta no es la compañía la compañía hizo muchos montajes tenemos muchos documentos también donde discrepan de cómo va a ser montada y cómo no va a ser montada unos decían que los asuntos sociales tenían que intercalar entre los departamentos mineros otros querían que los departamentos mineros fuesen como una explicación lógica del proceso industrial desde los procesos mineralúrgicos pasando por la metalurgia hasta el producto hasta el producto final y saliendo a los mercados que se ve perfectamente en el muelle del tinto cómo sale cómo sale el barco ya a exportar los minerales a todo el mundo y bueno ya te digo es complicado también os dije y creo que me gustaría incidir en eso que hay muchos metrajes distintos y que en la exposición tener presente eso también que en la exposición solamente se pusieron 20 minutos que no son casi la hora de documentar más bien de publicitar es más bien la palabra que es más acertada publicitar un emporio minero que en estos momentos era una de las empresas más importantes del mundo entonces que no me malinterprete por el tema del montaje yo no me refería a lo que habéis hecho vosotros sino a las secuencias que elige la compañía para rodar luego tienen su paralelismo no sé si voluntaria o involuntariamente en la película de los años 60 la otra reflexión que quería compartir era que bueno en este vaivén que he tenido durante durante el visionado de la película cuando con la música esta evocadora que se puso pues te metía dentro muchos de nosotros yo también pues le poníamos sonido a lo que no tenía a lo que no tenía sonido el aire comprimido suena igual el vapor suena igual el metal contra metal suena igual una perforadora suena bastante parecida entonces había momentos como decía antes que me extraía y también pensaba en la gente que en ese momento eran los protagonistas de la vida cotidiana en Río Tinto una compañía que está del CENIT que tiene un accionariado fuerte que en ese momento bien de manera directa primero de manera directa luego de manera indirecta los rochis estaban relacionados con la compañía de Río Tinto y aglutinan los dos mayores conglomerados industriales de España que son Río Tinto y Peñarroya y claro la mina desarrollándose alcanzando picos de producción que son récord en la época pero todos sabemos lo que ocurrió pocos meses después en que era del 29 y la guerra mundial primero la guerra civil claro entonces esa gente que la veíamos ahí ajena a lo que se le venía encima que no era poco y al fin y al cabo lo que ellos están haciendo es una respuesta y hoy en día la minería como industria y toda la industria al final lo que sigue son los ciclos macroeconómicos y lo que ellos están haciendo es una respuesta a un ciclo macroeconómico en este caso porque el mundo se estaba preparando para una guerra y hacía falta azufre que el azufre era el pan de la química porque con el azufre se fabricaba y se fabrica absolutamente todo y hacía falta cobro entonces quería dejar esa reflexión también ahí ¿no? como también los malos tiempos cuando se van avancionando generan también al menos riqueza y generan innovación y generan empleo y luego viene la desgracia como todos sabemos sí tienes razón creo que ¿quienes hablar tú? ¿ya? no es muy sencillo es al cabo de la reflexión que ha hecho que ha hecho Iván es cierto que en estos momentos se produce date cuenta que está al final de la primera guerra mundial estamos hablando justamente de la fecha de la película y lo que va a ser el crash bursátil de hecho la compañía en estos momentos la caída de los directores como Fielding y Milner se debe precisamente a que no consigue imponer en los mercados europeos que tienen una lucha con los otros productores de Prita tal es así que Guedes este Guedes que es el que hemos visto en esta exposición es el que consigue primero se sale de la asociación de productores de Prita que es un acuerdo que había hecho con los mayores productores de Prita y después bueno pues consiguen hacer un pacto de tres listas donde no se tocan en un momento de digo de frustración de los precios del mercado de las Prita donde la lista E la lista A era de los clientes de Río Tinto la lista B era de los clientes de Tarsi y la lista C era donde sí que se podían meter unos y otros y acudir con presupuestos más bajos de los precios de los minerales y donde acudían también las pequeñas empresas mineras que sobre todo las empresas de cobre eran de la provincia de Huelva de hecho tal es así que la mayoría de ellas acabaron sucumbiendo y desaparecieron y desaparecieron muchas que abrieron en la década de los 20 y al poco cerraron por toda esa crisis que va a venir todos los conflictos políticos los conflictos sociales internacionales y los conflictos económicos bueno bueno supongo que os llevaríais aquí una obra más además de bastante interesante pero bueno creo que tenemos que ir con la gracia Frank Juanma José Iván por vuestras aportaciones gracias también a los técnicos del ayuntamiento y a todos los trabajadores que habéis hecho posible esto gracias con el equipo José Luis Camilino como Juanma y en especial la faz de cultura que se ha puesto mucho tiempo en el centro y bueno la verdad que más de fin que bueno para nosotros es muy bonito ver este teatro lleno y además si hablamos de patrimonio y de historia de nuestro pueblo y bueno creo que tenemos que seguir trabajando en esto porque siga siendo lo que fue y lo que es el dirigente de los comarcas de la puerta minera y por supuesto parte importante de la provincia de Bebo y bueno creo que tenemos que seguir trabajando en esto y como no pues de la mano de fundación por supuesto me cuesta que hay muchas personas interesadas en haber podido venir hoy a ver este vídeo documental y que no han podido asistir entonces bueno pues el ayuntamiento del futuro volverá a proyectar en los próximos meses para todas las personas que la han podido venir y quien quiera pues repetir verlo de nuevo y bueno también me gustaría anunciar que estas imágenes como todos sabéis pertenecen a la fundación de Bebo Tinto y al archivo histórico y bueno aquella parte de unos 3-4 minutos de la zona del antiguo pueblo será donada al ayuntamiento de Bebo Tinto y por consiguiente el ayuntamiento de Bebo Tinto la donará pues al museo del pueblo pues si fue permanente para que pongáis el lugar habilitado como grande de Bebo Tinto y por consiguiente de estar conmigo y bueno gracias a todos por hacer así espero que creo que habréis disfrutado recordando nuestra historia igual que hemos disfrutado nosotros ahí en la puerta tenéis una oportunidad en el lugar y gracias bueno